¿Cuál estáis? Soy Milu y vamos a diviértirnos un rato con Pokémon Escarlada. Vamos aquí ya directamente a la misioncita del Team Star. No sé qué tipo es este, no me he fijado qué tipo es este. Así que, vamos, te encuentras muy cerca de la quinta base. En su interior te espera el último escudo. Te felicito por haber superado tantos obstáculos y haber llegado hasta aquí, Milu. Vale, Cassiopeia, está a parecer el Kael. No esperaba que vinieras. ¿Y perderme la juerga? Ni hablar del peluquín. Es que ya es la última base, ojo al dato, déjame aprovechar el momento para darte las gracias Kael. Ha sido de gran ayuda a pesar del recelo que mostré cuando nos conocimos. Espero que sepas perdonarme. Tranqui, no hace falta que te martirices. Si lo he entendido bien, la operación Stardust concluirá cuando nos hayamos ocupado de esta base de aquí, ¿no? Por desgracia, no. Faltaría derrotar a la Autoridad Suprema y al auténtico cerebro del Team Star. ¿Y dónde está? ¿Tienes algún indicio? Algo me dice que se dejará ver cuando todos los jefes se hayan caído. Interesante. Estamos a un paso de alcanzar nuestro objetivo. Cuento con vosotros. Vale. Ha colgado, ¿verdad? Ya no nos escucha. Gracias a ti. Ahora comprendo un poquito mejor el Team Star, Milu. Por fin tengo claro cómo enfocar esta situación y cuál es la decisión correcta que he de tomar. Mil gracias, Milu. Molas macísimo. Pero ten mogollón de cuidadín, ¿eh? No termino de dominar vuestra jerga juvenil. Creo que debería seguir practicando. Gracias, Kael. Quiero decir, director. Vale. Yo venía a coger esto de aquí, ¿no? Uno que está al lado. ¿Es de tipo lucha? Vamos a coger estos objetos. Me enfrento a ese entrenador de ahí. Voy a curar. Venía por este objeto. Joder, no te veo, tío. Es que eres muy pequeñín. Among Us. No, Fongus. Este es el Fongus. Among Us es la evolución, que es una grandota. Muérete de una y ya está. Asunto solucionado. Hay tanto objeto que coger. Vale. ¿Lucha libre? ¿Lucha libre? ¿Lucha libre? ¿Quieres decir que tienes uno de tipo lucha? Estudiante... Estudiante Tania. Gengar. Lo tengo. Lo intercambié con mi querido amigo. Vale. Eh... Voy a hacer Tera Cristal. Pero bola sombra es súper eficaz. Así que... Golpe bajo. Oh, venga. Un golpe bajo que me recibo. Un golpe crítico. Bola sombra. Le mato de una. Es que soy nivel 65. Bueno, crítico también. Esta Tania es un poco vieja, ¿no? Para ser estudiante Tania. Bronzor. Pues mira. Seguir luchando. Bronzor. Ahí está. Perfecto. Y ya estaría. Debilitado. Vamos a preguntarle al tío si ya ha luchado con todos. Ahora que... Tal. No sé si por este camino de atrás... Ya es otra zona o es el mismo. No le mata, ¿eh? Vamos a ver. ¿Has combatido mucho? Vamos a ver si he combatido todo lo que tenía que combatir. ¿Te gustan los combates? Hay... Hay un entrenador que me ha saltado. Vale. Centro Pokémon. Desalanzar. Y vamos para allá. Dame unos segundos. Yo te doy todos los que quieras, amiga. Turutum. Vale. Vamos a ir directamente... Uf. Venomoth. No te tengo y... Parece que sales poco, ¿eh? Porque... Ah, sí. Ya lo tengo. Super eficaz. Fuera. Fue, macho. Tienes que darme... No me envenenes, ¿eh? No me acuerdo cuando lo capturé. Ah, creo que en una incursión. En una otra incursión. Vale. Salgo a nivel 50 y el otro a nivel 53. ¿Evolucionando a nivel 53? ¿En serio? Oye, pues me viene genial, ¿eh? Voy a meter a Axel. Ahora. Aquí tenemos... A Salamence. Perfecto. No tengo el apruebo de eso. Bueno, pues... No sé qué ataques tienes. Vamos a quitar el cara. Susto ya... Directamente. Y listo. Bueno, no está nada mal. Vamos a guardar. Bueno. Lajas. Ah, nivel 50, me parece. Ah, Dragonite. Dragoners en nivel 53. Este creo que evoluciona por piedra, así que... Nivel 20. O este, ya que tengo aquí a este. Que supongo que también será nivel 55. O subiendo un nivel suficiente. Y ahora sí. Guardar. O me rodean los Pagasimian. La Virgen. Uh. Directamente aquí la Guardiana. Talento no te falta, desde luego. Protegerse así ante los ataques de mis Pokémon no es algo que cualquiera pueda hacer. A mí tampoco se... A ti tampoco se te da nada mal, ¿eh, Erin? No. Se nota que entrena sin parar, tronca. Lo que no me queda claro es... ¿Qué hace la jefa en persona vigilando la entrada? No te fías de tus reclutas o qué pasa. Que atrevida es la ignorancia. No quiero arriesgarme a que nadie salga herido. Punto. Vaya, al final resulta que tienes tu corazoncito. Bueno, seguimos con el combate o no. Interrumpimos. Que tenemos que ser... Aquí y tal. ¿Quién anda ahí? Milu. Qué oportuno, coleguín. He visto a esta chavala que tenía pinta de ser del Team Star. Me he acercado a hablar con ella. Pero se me ha echado a la jugular para retarme un combate. En esas ya estamos. Pero si no tenéis ningún Pokémon fuera. Erin, por fin te encuentro. Elba. ¿Estás bien? No te preocupes por mí. Tú ponte a salvo. ¿Pero qué dices? Dejádmelo a mí. Y vuelve a lavarse, por favor. No, de ninguna manera. Erin, de verdad. Proteger el Escuadrón Cap. A todo y a todo el Team Star. Hasta que vuelva la Autoridad Suprema. Ese es mi deber. Pues precisamente eso. Tienes que saber cuándo retirarte y tomarte un respiro. Como jefa no me lo puedo permitir. Por fin, Erin. Hazme caso. Te lo pido como amiga. Vale. Vale. Perdona, Alba. Nada de disculpas. Que oiga... Que oiga... Yo un buen astro a la vista. Astro a la vista. Vale. Astro a la vista. Y se pira. Tipo lucha. Pues tendré que ponerme... Me voy a poner el pajarraco, creo. ¿Te puedes encargar tú? Sí, me puedo encargar yo. Venga. Deja en tus manos, colegui. No voy a dejar que lo pongas un dado encima. Vamos a ello. A ver, esta me da igual. Pero tendré que poner al pajarraco. Y así le hago también. No solo con el... No solo con el... Cuacuaval. Cuaca... Ah, Cuacuaval. Vamos a ver... No creo que tenga mucha defensa este, ¿no? De vez 54, pero es Croagón. No es Toxicro. No le mato. Realmente. Primap. Cambiamos de Pokémon. Cuacuaval. Y Tajo Aéreo. Porque estos tienen algo... Estos son un poco miñernos. Y este ya ni te digo. Bueno, Carantoña tiene. Pero contra planta... Contra siniestro... Hay que tener cuidado, ¿eh? Primap. No he visto la evolución de Primap, ¿eh? Sé que tienen una evolución, pero no la he visto. Tengo que... Volucir... Joder, me ha permitido el ataque, tío. Chirrido. No le mato de una. Es súper eficaz. Toma ya. Pataleta. Lo que me saca la pataleta, tío. Vamos allá. Nehabilitado. Voy a sacar al... Voy a quitar a Hatrend. Creo yo. Apenas he ganado algo de tiempo para que Erin se esconda. No va... No hay nada que pueda devolver. Es hora de devolver, pues... Astro la vista. Pataleta. Veo que ya te has encargado de la guardia. Te encuentras ante la base del escuadrón Cap de tipo lucha. Todos sus movimientos han aprendido de Erin, su jefa, que es una experta de la lucha libre. Probablemente es la que más alerta está ante las hostilidades de una declaración de guerra. No me extrañaría que saliese como avanzadilla para... Para alterar los pies. ¿Ya me lo he encontrado? No sabía. ¿Qué ha pasado? Que se enfrento a él. Erin se... Erin se retiró. Imposible. En ese caso, un ataque directo a la base es la única opción. Toca el timbre cuando estés preparado para empezar. Vale. Creo que voy a sacar a Hatrem de esto. Creo que es lo más... Lo más mejor. Voy a tener tipo lucha eléctrico, pero este nivel 57 me viene bien. Lo vamos a poner... Epa. No quiero. Lo vamos a poner por mouse carada. Y creo que estos tres me pueden venir bien para afrontar esto de tipo lucha. Así que vamos a guardar. Y venimos aquí. Listo. Llamada a todos los miembros del trimestral. Intimidad, brillando. Venga, bastión, literalmente. 30 Pokémon. Vale. ¿Qué dirán? Necesito un respiro. Ahí está. Vamos. Tengo... Tengo... Ahí sale... Tuxicrow. Ahí. Hariyama. Que Hariyama me apareció, pero al final no lo llega a capturar. Era nivel 25 en ese momento. ¿A dónde te crees que vas? Pues... A dónde me dejan. Es tipo lucha el Passimion. A ver, yo no paro de darle a enviar. No sabía yo que el Passimion era tipo lucha. A ver, ¿por qué no me sale ningún Pokémon? Cuidado todo el maldito rato, ¿eh? Tengo tiempo de sobra 10 minutos, pero... ¿Qué es el hecho de? Aplanto delante de esta. A ver, se han quitado apenas vida. A ver, se han quitado apenas vida. No puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? Darla a este. Bueno, ya sé que aquí hay uno. Ahí, se ha acabado. Perfecto. Vale, nos enfrentamos ya a la líder. Eryn, jefa de grupo tipo lucha. Entrate, Eryn. No pienso dejar en pie a nadie que se atreva a plantarle cara al Team Star. Se acabó el esconderse. ¡Guau! Vamos a ver si es verdad. A ver, ¿qué pasa? Me desafía. Sí, claro. No dejaré que lo destroces. Buf, tiene... Buenos poques, ¿eh? Te la cristalizo a este. No, no voy a te la cristalizar a este. Al pájaro, porque creo que te la cristaliza a volador. Si me ataques, te la devuelvo ojo por ojo. Vale, golpe bajo... Pues macho, lo que me quita el golpe bajo... ¿Qué nivel son? No me han fijado, tío. Lucario, pues mantengo. Lanza llamas y a correr. Es a cero lucha, así que... Pulso umbrío. ¿Qué hace este con pulso umbrío? Amedrentado. Y ahora encima es más rápido que yo. Y me amedrenta. Joder, macho. Pues lo voy a tener fastidiado, ¿eh? Porque... No me lo puedo creer. Voy a hacerlo puntapié. Es da virgen, tío. Punta pie. Vale. Asimian, pues no voy a cambiar. Aunque me haga... Si me hace algo de tipo planta, me va a molestar bastante, la verdad. Tajo aéreo. Nivel 55 son, ¿eh? Ojito. No me hagas nada tipo planta. No me hagas tipo planta. Obocajarro. Tipo lucha. Me fastidia. Turú. Tajo aéreo. Esa es la evolución de Primeape, ¿no? Vamos a seguir luchando, está claro. Pero parece la evolución del Primeape por el nombre. Efectivamente. Fuah. Anihilape. Anihilape. Buah, no le quito una mierda. Debe ser tipo siniestro. A bocajarro me lo mata, ¿no? Buf. Buf, 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 buf. No mola nada esto. Va a hacerlo un Hidroariate. Vale. A ver, estafa a favor. Saca a este. No puedo perder. Préstame tu ayuda, por favor. Vale. Buenos Pokémon, ¿eh? Han sacado. Tajo aéreo y voy a sacar después al otro. Lo teracristalizo. Ha desaparecido Erin. De repente vuelve. Firmeza. Fuerza equina. Me lo mata. Y a ver, ¿eh? A ver el pajarraco. Flamigo, flamigo, flamigo. Tajo aéreo. Teracristalizado. Vamos a teracristalizar y le doy. Ahí está. Autostar. Cap. Tajo aéreo. Tajo aéreo. Uf. La mitad de la vida. Firmeza. La defensa ha aumentado. Que marrueda. Crítico. Que marrueda crítico. Ya para empezar. Tajo aéreo. Y... Pa' tu casa. Nivel 56 este, ¿eh? Y el mío creo que está en nivel 57. Si no recuerdo mal. Así que... Perfecto. Bueno, a los que estaba subiendo de nivel... Pues por suerte... Están altitos. Hubiese podido usarlos en este caso. Vamos que hará... Bueno. Algo es algo. Perdóname. Hace un año. Seguro. Hace algo más de un año. Perdóname. Creo que me he pasado. No te disculpes. Fuimos nosotros los que pedimos combatir. En serio, para entrenar. Ya, pero... No hay necesidad de disculparse. No ha sido sino gracias a vuestro adiestramiento que ahora somos diestros luchadores. Enzo tiene razón. Si no fuese por ti, mis Pokémon jamás habrían evolucionado. Sin ti no podríamos enfrentarnos a los abusones ni locos. Lo dijo hasta la autoridad suprema. Creo que no te haces ni idea de lo agradecidos que estamos. Nos inspiras todos los días. Sois unos exagerados. Una cosa sí voy a decir. Llevamos cuatro horas seguidas entrenando y yo no puedo más. Lo siento, lo siento, tienes razón. Tomaos un descanso. Mientras tanto, yo voy a salir a correr un rato. Nosotros entrenamos por turnos. Más vuestra empresa no conoce descanso, mi señora. La duda sobre vuestra salud deja a mi alma atribulada. No sé qué es eso. Y llena de congoja. Ay, Enzo, no te preocupes. Últimamente da igual cuánto me canso o cuántas veces esté a punto de echarme a llorar. Solo me hace falta ver las medallas Star que hicimos entre todos esperándonos en las medallas de gimnasio para que se me pase. No sé qué tienen, pero solo con verlas siento bullir la fuerza en mi interior y con ganas de darlo todo. Vale. Perfecto. Todo mi esfuerzo no ha servido de nada. Has demostrado una gran fuerza. Nuestro código dice que debo darte esto. Tu lucha tiene a estar derrotado vía Stardust. Vale. Te regalo esto también. Este movimiento es mi señal de identidad. Me gustaría que lo utilizases a Bocajarrón. Muy buena. La cual reduce la defensa. Esa es la única pena. Formas parte. Pero durante nuestro combate me he dado cuenta de que no eres mala persona. Basta ver la confianza con la que te miran tus Pokémon. Esto, necesito pedirte una cosa. ¿Podrías mirar hacia otro lado un momento? Es un mal trago por ahí. Bien hecho, Milu. ¿Erin? He traído a la recluta del combate en la entrada porque quería preguntarle algo. ¿Cuál es tu duda, pues? Me he fijado que en que no tratas a vuestra jefa igual que los demás reclutas. Quería saber por qué. Menudo ojo tienes. Pues veréis, en principio no tragaba a Erin. Me caía fatal. Se hizo muy popular entre el mismo... Desde el mismo momento en el que llegó a la academia. Y no me extraña. Con lo guapa que es y lo bien que se le dan los deportes y los combates. Yo era la más popular antes de que llegase. Y me sentí totalmente desplazada. ¿Por eso te hiciste la cruz? Sí. Entre otros compañeros y yo empezamos a meternos con ella y tal. Nos portamos como unos verdaderos inméciles. Bueno, como lo hacen los niños con los juguetes. Cuando los abusones se cansaron de ella, cambiaron de objetivo. Y resulta ser yo. La verdad es que me lo tenía bien merecido por estúpida. Pero Erin me ayudó. Me dijo que entendía lo difícil que era sentirse desplazada y me invitó al Team Star. Después de todo lo que le habías hecho, chapó por ella. Es una persona increíble. Y yo disfrutando de cada día que he sido miembro del Team Star. Yo había oído que el Team Star es el que se dedicaba a acosar a los demás alumnos. Y tras escuchar esta historia, ¿sigues pensando que es cierto? Pues no lo sé. Soy la persona que soy ahora mismo gracias a Erin y al Team Star. Son nuestros más preciados tesoros. No nos los arrabacéis. Vale. ¿Qué va a pasar ahora? Milu. He oído que Erin ya no lleva la medalla. El sospecho que te lo ha dado a ti, ¿no? Sin su cabecilla, el escuadrón cap se acerca a la disolución. Erin. Has conseguido que todos los jefes renuncien a sus puestos. Una vez destronados tarde o temprano se desvinculará al Team Star. Con un poco de suerte dejarán de ausentarse y vuelven a ir a clase más pronto que tarde. ¿Has partido, Milu? ¿Kael, estás ahí? Tú también te lo has currado a mogollón, Casio P.A. Sí, la recompensa prometida. Te lo voy a cargar en puntos de liga en el móvil. 20.000. MT's en la máquina. Ahora me toca a mí hacer las veces de encargado de abastecimiento, ¿no? Eso es, adelante. Materiales. Ha entrado por fin en su fase final. Solo queda una cosa para hacer. Vencer a la Autoridad Suprema y disolver el Team Star. ¿Y dónde está? No os preocupéis. No vais a tener que ir... Ni que ir a buscarla porque... Soy yo. Disculpad. No pretendía ocultarlo durante tanto tiempo, pero no encontraba el momento de contároslo. Fui yo quien formó el Team Star y todos sus miembros eran mis amigos. O mejor dicho, mi más preciado tesoro. Sin embargo, en su estado actual, no era más que una fuente de amargura para todos. Por eso, quiero disolverlo de acuerdo con el código que elaboramos. Te espero en el área recreativa de la academia por la noche, Milu. Me harías el gran favor si vinieses tú también, Kael. Entendido. Nos vemos entonces. Vale. No doy crédito a mis oídos. Entonces, KCPR es la Autoridad Suprema del Team Star. Me pregunto si su verdadera identidad será... Pronto lo sabremos. Nos vemos por la noche en el área recreativa de la academia. Prepárate bien antes de ir. A ver. Quería hacer esto, pero igual termino lo de Cassiopeia. Porque desde aquí llego enseguida a esto. Así que... Igual a Cassiopeia. Y dijo de noche. Vamos a volar aquí. Y lo dejo por aquí, este primer punto. Y... Y luego el enfrentamiento a Cassiopeia. Así que... Nos vemos ahora.